¡Atención! ¡Dónde trena! ¡Déu! ¡Nol! ¡Vuelve! ¡Seis! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Seis! 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 ¡Seis Yo haría esto, un poco de rato, un poco corriendo, es como mejor recupero. ¡Catalunya es libre, os lo seremos! ¡Bravo, bravo! ¡Molve, gotísim! ¡Molve, gotísim! ¡Molve, gotísim! ¡Molve, gotísim! ¡Molve, chata! ¡Molve! ¡Mira, yo mientras que mire para atrás, estoy viendo gente! ¡Bua! ¡Qué más da! Agüita, agüita, agüita! ¿En qué kilómetro es el siguiente? Vale, ¿cómo siguiente? El siguiente habituallamiento. ¿Al final o qué? No, de momento, sí, sí, llega, pero va. ¡No! ¡Adiós! ¡Venga, chiquita, agüita! ¡Venga, corre! ¡Venga, corre! ¡Ahora empezamos a correr! ¡Ahora, ahora! ¡Adiós! 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 El globo del C. ¡Adiós! ¡Adiós! Vas a Catalunya sin... sin coche Lo tomaba, eh? ¡Adiós! ¡Ay, tengo el plátano! ¿Lo quieres? ¡No, no! Lo que me falta es una ración de cafeína y vas a dormir tres horas ¡Claro! ¿Y tenéis que hablar de con los cohesios? Sí ¿La voz personal? Yo, em sembla que lo hará el feia la Montserrat aquella noia que seía a veces a comer Xavi ¡Claro! ¡Penso! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.